Pues al fin voy a armar este robot que salió como previo en el anterior video donde armaba el de microbit También es un robot que lo adquirí por kickstart No recuerdo exactamente cuándo fue pero lo pondré en los detalles en el video o en la descripción Pero ya tenía mucho tiempo de que ir armando Obviamente este es un robot como link y orientado a dirigente artificial No sé exactamente por qué, pero lo que sí era que venía con una aplicación para que tú controlarás el robot O sea, la aplicación controlará el robot, eso quiere decir que podía usar la cámara para detectar obstáculos y esas cosas Y lo primero que... Bueno, estamos en un celular, ¿no? Ahí está cargando el celular que voy a usar como celular, justo un iPhone también Y vamos a ver lo que viene Bueno, acá los dos desarmadores Esto es para baterías Ojalá haya venido con baterías Ojalá haya venido con baterías Viene esto Viene las cositas, no sé Viene un sticker para pegarlo Está bonito Y la placa Y aquí están los motores 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 para cada llanta Puesto de moda a vender cartón También es porque es este amigable Y aquí están las instrucciones Esto parece una vaina de levo Y siento que sí voy a necesitar las pilas Las cuales no tengo, pero... No aquí, pero voy a tratar de conseguir las pilas Y por mientras voy a grabar cómo se arma Quizá algunas partes las pueden cambiar de rápido Quizá otras no, vamos a ver qué tal complicado es Y ya esta primera parte está terminada Así que vamos a ver Acaba el celular, vamos a instalar la aplicación Por eso tengo el celular O sea, no es el mío Se parece, pero es el que estaba antes Vamos a ver Según les hay una aplicación que se llama Creo que la tengo Me alegra saber que sobraron algunos tornillos y dos Nos falta un perno que se me cayó por ahí lo voy a buscar, así que quizá para esto no se necesiten, pero este es el Smarty Robot También hay otras opciones, aquí hay un unicornio Y otro llamado... no se como se llama, hay tres tipos de robot, un unicornio y un t-robot, que es como el que te trae el t, escualmente Bueno, ahí está la aplicación aquí Bueno, tengo que ponerlo, todavía tiene dos formas de usarlo, una es con el control remoto Voy a conectar al SportyBot, como que dice, Spruino, SmartyBot O sea, es un Spruino, los que salen de placa sabrán lo que es un Spruino Pero en resumen es como una placa basada en, creo que... en el 910 Acá no, ese celular está medio mal, esta franja, pero si ese celular funciona Como pueden ver, la llanta no está muy bien hecha, que digamos Bueno, y la otra función que entiendes es la de guía Igual, se quiere acceder a la cámara, porque... porque... o sea, lo que tengo que hacer es ponerlo, como decía el... Al fin, al parecer... Al parecer, usa la cámara para... acá hay un botón que dice... Estar guía, y cuando... no sé si se ve, pero... va a detectar la... O sea, la detecta es listo... Se ve, se lo pone algo ahí... Ya lo detecto... Ah, hay muchas cosas que estoy detectando aquí... Voy a quitar algunas... Ok... Estaría bien detectar... Person... Creo que no lo detecta porque... Este es un muñeco... Que no tiene nada de parecido a una persona... Este otro... Un ambivo... Tiene más pinta de persona... Pero cuando sabe el otro, a veces lo detectaba como gato... Y aquí vamos a ver... No, no es lo que esperaba... Vamos a ver... Voy a ver si lo pruebo... Voy a ponerlo aquí... Y voy a ponerlo aquí... De lejos... La madre... Detecta... Detecta lo que hay... Que no hay nada... Y eso es como que... Te asusta porque... Siempre... Puede pasar que hay fantasmas por ahí... No hay nada... No hay nada... Detecto... 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 Les voy a mostrar lo... Lo que es... El celular... Así que se entiende mejor... Por otra... Si ven... Aquí cuando... A ver... Aquí este celular... en teoría cuando esto es aquí o sea, le es terzo porcentaje, o sea, me refiero a que la IA se refiere con esto, como que detecta ahí va a estar detectando a ver si detecta DOG, y antes el otro que estaba como CAT así que... no se creen que iba a ser sale ahí DOG, 34% lo que sí es que detecta como que no hay nada, como algo y eso como que... esto es para los clientes pero bueno, ahí está detectando esa realidad que debería hacer, vamos a ver en settings y damos y si que objetos va a detectar CAT CAT COHORTS pero aquí puedes poner que va a detectar, no? ahí va a ver todo vamos a ver creo que un fotograma es mejor creo que ahí sí, pues aquí es el que va a detectar en este momento hay mucho objeto custom firmware y... y pones stop y para y uno de atrás y en este es... no se que es esto raro hay una gran catálogo el canal de youtube y comprar y como ven hay ese rayo que debe de hacer debe de detectar el giro por vez ah, está buscando el celular eso se puede arreglar haciendo esto bloqueando el giro no, no puedo hacerlo no, no puedo hacerlo así de todo bueno, ya no importa eso es lo que hacía y... creo que esto va más con animales así que voy a buscar a mi gato y voy a hacer que lo persiga punto como resumen se ve muy bonito el robot el material me parece un poco no muy bueno o sea, es cartón lo he puesto pero es un cartón si ven esto es como que se dobló es un cartón muy duro preferiría plástico de todas maneras preferiría esto de plástico pero esto va por el tema de crafted toy o sea no sé no sé no sé es de moda usar cartón para los juegos ya lo voy a ver con la nintendo blau pero quizá yo también me lo armé muy bien voy a tratar de armarlo mejor de que ahora que lo desarme y lo vuelva a armar y bueno si se ve bonito pero un niño o sea no es la cara que le diga de cosas y creo que un niño le va a gustar voy a hacer la prueba ahora armando los otros y o sea es chévere controlarlo por celular también el tema que tenga guía o sea que te siga como ven o sea más tarde para detectar personas y mascotas reales o sea para que la siga y quizás con el cat como yo cat sea de me refiero a los esquemas del cartón o sea de las figuras se pueden imprimir desde todas las piezas al menos las llantas siento que las llantas con 13 sería mejor o si no también puedo poner en las llantas del del como se llama del embot es cierto ahora que estoy pensando esto con las piezas del embot sería un super robot autónomo o sea el core está aquí sin Spurino lo cual o sea si ven también o sea la placa es buena me tienen más cosas o sea ahorita está simple solo estoy usando los motores pero soporta cuatro motores tiene dos led acá tiene los botones para pulsar acá tiene otros conectores de programación me imagino y tiene otro tipo también de salidas creo que estos son otro tipo o sea no son las que conozco ya que también tienen salidas S1 S2 10 y bueno esto está ahí así pensé bonito se ve simple esta bolita como decías no me convencía mucho que giraba muy bien pero pero o sea efectos prácticos si lo veo un buen juguete o sea tal como está ahí es un juguete no hay nada programable pero obviamente si quieres meter la programación también puedes programarlo no sé si a nivel de gráfico con scratch de repente no he visto páginas conmigo esto es algo que llevo hace tiempo y lo tenia ahí guardado y decidí armarlo porque o sea pido curiosidad aparte que tuve un tiempo así que vamos a arrolarlo y pues ahí está el smartybot como decía hay otros dos robots más que es un unicornio y uno que trae el té deberías ponerse el té ahí y deberías traértelo o sea igual me imagino que llevando con el tema de día deberías detectarme parece que sí porque debería detectar personas yo que estoy grabando debería detectarme pero igual buscar un migato para ver qué tal le va y si lo decían aquí voy a dejar los enlaces parece que ya es una campaña estrictosa y ya debe estar vendiéndose en su tienda regular y aquí está lo que quedó del armado y ahí está smartybot smartybot no sé qué está detectando en realidad tengo que verlo desde aquí si anda que chin 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 ching creo que si lo detecta es el de aquí gato 50% como es negro no lo detecto muy bien ya hay que verlo todo 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 bueno es la sombrita y siempre le gusta entre comidas siempre usó para jugar con un favor y aquí paró la guía y ya quedó bueno, al parecer si detecta las mascotas voy a probar con un perro también como les mostraba las opciones que tiene y aquí está es lo que te sucede en el manual pones así y pones aquí a tu perro siento que no va muy rápido pero es algo muy divertido el niño como les decía a este gato que le gusta rebuscar las cosas